Pues buenas tardes a todos, hoy vamos a estar con el posparto de Heros Fereon 4, La Resistance, porque bueno, como podéis ver o muchos me habéis comentado últimamente, tiene peores críticas ahora mismo que yo que soy Imperator Rome, en algunos de sus peores momentos, así que es algo bastante bastante grave, entonces vamos a intentar comprender un poco que ha pasado, porque bueno, yo personalmente le di muy buena nota a la expansión, recomiendo comprarla, aún sigo haciéndolo a día de hoy y ahora veremos si puedo explicar un poco mi postura y lo que mi percepción me transmite que creo que ha pasado, porque efectivamente hay gente que se ha indignado con este DLC, pero yo creo que muy buena parte de la crítica viene por problemas de equilibrio y bugs que bien pueden ser resueltos, bien están siendo resueltos, etc. etc. Y luego hay otras cosas que yo creo que sí que son problemas de largo recorrido ya del juego y que todavía van a tener recorrido y no sé si eso es achacable a este DLC en concreto o a Heros Fereon 4 en sí. Vamos a intentar cubrirlo todo y para ello, como digo, tiene un 51% de reseñas en Steam, estén variados, es una nota muy muy mala, como digo, pero bueno, yo creo que no es del todo justo, aunque muy buena parte de las críticas, por supuesto, sí que son entendibles. Bueno, no sé si lo van a ir mencionando, pero ya os adelanto que muy buena parte de las críticas, vamos, es por cuestiones de equilibrio, etc. Vamos a echar, por ejemplo, un vistazo a las reviews que hay en español. En general yo diría que el 95% de las reviews que se han hecho en español en Steam son positivas. Yo creo que también viene aquí una parte de un anhelo muy largo de la comunidad española de que hubiese un DLC decente para que introdujese cosas para España concretamente, en el sentido de que siempre se habla muy bien de las nuevas mecánicas que se han introducido para España, de los árboles de misiones, etc., 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 que bueno, han sido muy bien recibidos de las partes más aclamadas del DLC. Yo creo que la comunidad española, pues eso nos ha afectado especialmente y quizá no hemos sido del todo justos a la hora de valorar el DLC en su conjunto por eso mismo, ¿no? Porque se ha centrado en España, por una vez que lo hacen bien, pues gran parte de las alabanzas han venido por ahí, ¿no? Vamos con la review de Tigre, el análisis, dice, creo que ha llegado el momento de ser más crítico si no sacar siempre el lado bueno de fanboy de Paradox, obviando lo malo. Y ha tenido un año entero para sacar una expansión que justifique un precio de 20€, ¿vale? Una expansión de 20€ es un precio, el precio más elevado que pueden poner una expansión, así que bueno, vamos a ver. Dice que nos encontramos un árbol increíble para España muy rejugable, un sistema de espionaje que le da mucha profundidad al juego, nuevo árbol para Francia y Derivados y para Portugal. Bueno, aquí creo que falta de mencionar algunas cosas como el tema de las unidades de reconocimiento, creo que falta también de hablar del nuevo sistema de resistencia y de complicidad, etc., pero bueno. Entonces, ¿de qué te estás quejando, Tigre? Dice, por ejemplo, ¿no? Dice que por muy bien que esté enfocado a la guerra civil, no han trabajado suficiente en esos pequeños detalles que hubieran contentado a la comunidad de España, con uniformes únicos para el bando nacional y republicano, así como retratos y uniformes para Portugal. Aquí totalmente de acuerdo con Tigre, esto lo hemos mencionado varias veces, se tendría que haber llegado a hacer. Parece que por problemas de tiempo del equipo de arte no lo han podido hacer y sí que han dicho que es algo en lo que quieren trabajar en el futuro, así que veremos si eventualmente acaban trayendo un pack o que se introduzca de forma retroactiva, pues tanto unidades como retratos para España y para Portugal. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Tigre y con muy buena parte de la comunidad que ha mencionado esto y lo mencionamos desde que se reveló. Pero bueno, parece que por cuestiones de tiempo no se pudo hacer, esperemos que eso llegue. De todos modos, no es algo jugable que podamos criticar directamente, bajo mi punto de vista, creo que no es una crítica del todo justo, ya que no afecta en sí a las nuevas mecánicas introducidas por el DLC, etcétera, pero sí que es cierto que es un detalle que deberían haber tenido, ¿no? Y que efectivamente hubo modelos para Países Bajos y para... que fue un país minúsculo, ¿no? En Waking the Tiger también hubo modelos, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con él en el tema de los modelos, ahí que no quepa ningún tipo de duda. Bueno, esta es legítima, esta queja es legítima, por supuesto, pero bueno, sinceramente decir que es un DLC que no vale la pena por el tema de las unidades creo que es ser un poco injusto, ¿vale? Un cuando tiene razón, es una crítica legítima y no pongo ninguna excusa por defender a Paradox en ningún aspecto porque claramente es algo que debería haber estado, aunque tampoco creo que afecte del todo al DLC. Como veis, todas las críticas españolas son positivas. En este caso, Once Upon Time dice que el árbol nacional de España es increíble, muy extenso, la IA sigue siendo un auténtico engorro, es un problema de largo plazo del juego, ya lo sabemos. Y que... bueno, la agencia de espionaje puede romper bastante el juego, etcétera, ¿no? Recomendación, comprarlo cuando esté de rebajo. En fin, vamos ya a las reseñas que yo creo que ya son más, un poco más hardcore, que son las generales. Aquí le pone un menos 8, ¿no? Incluso que devolvería el dinero si fuera posible. La anexión de España con Francia no te da cores, no hay suficiente agentes para enfrentarse a la resistencia. Aquí yo creo que es uno de los puntos más clave de críticas legítimas que tiene la expansión, ¿vale? Y es que yo cuando expliqué el sistema de resistencia, yo decía que todos los países podían acceder hasta 3 agentes, ¿no? 2 desarrollando la agencia de espionaje y 1 extra con un consejero. Bien, pues esto era mentira. Mentira porque yo no había jugado con todos los países absolutamente del juego. Entonces, lo que pasa es que todos los países tienen acceso a 2 espías, pero no todos los países tienen los consejeros, el consejero que le permite desbloquear un espía extra. Es más, por cómo desarrollan el juego, por el tema de los motherfucking árboles de enfoques, ¿vale? Cuando sale un árbol de enfoque de un DLC nuevo, está muy actualizado. Hasta el punto de que tiene muchos detalles, tiene un montón de cosas relacionadas con la nueva expansión, pero todos los árboles previos que existían previamente de enfoques del juego, pues se quedan desactualizados. Hasta el punto, por ejemplo, que tenemos el caso de Portugal, que tiene cosas relacionadas con el espionaje, pero tenemos Alemania, tenemos Estados Unidos, un montón, todo el resto de árboles de enfoques previos no tienen absolutamente ninguna referencia al sistema de espionaje, ¿vale? Porque no lo han actualizado de forma retroactiva, ¿vale? Entonces, eso es un problema muy grande que tiene Imperator Rome. Hay Imperator Rome, el click. Que tiene Jerseferon 4, ya desde hace mucho tiempo, yo creo que es inherente a los árboles de enfoque. Entonces, no sé muy bien qué pensar al respecto, porque claramente es algo malo, ¿no? Que no actualicen los árboles de enfoque previos. Ahora bien, preferiríamos que el DLC saliese más tarde que actualicen los enfoques previos. Yo personalmente hubiera preferido que hubieran sacado el árbol del DLC, perdón, en mayo o más tarde, cuando fuese por detalles como estos. Pero es que es un problema tan inherente al Jerseferon 4. En plan, lo que hablamos siempre, ¿de qué debería ir el siguiente DLC? Porque tendrían que meter árbol para Turquía, para Grecia, para Albania, para Bulgaria, para Finlandia, actualizar el de Italia, actualizar el de la URSS, y todo esto que es como súper necesario en concreto, en principio, es imposible que salga todo esto en el siguiente DLC, ¿no? Y aún así, de salir esto en el siguiente DLC, imaginaos que actualizan las mecánicas de tecnología. Y solo lo hacen para los árboles de desarrollo nuevo, entonces todos los previos se quedan desactualizados. Esto es un problema muy gordo, que tiene FF4 permanentemente, y que de salir... No sé qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Pero espero que de salir FF5 en el futuro, se deshagan de los árboles de enfoque, se deshagan en todos los juegos de Paradox en general, de los sistemas de misiones. Porque el único juego que lo ha hecho decente es Imperator Rome, y aún así necesita, pues lo mismo, ¿no? Le pasa lo mismo. Hay un DLC para Epiro, y ahora quieren que le saquen de forma retroactiva un DLC para Epiro, pero Paradox es muy fiel que lo haga porque no va a sacar dinero extra de mejorar ese DLC, ¿sabes? Lo mismo pasa de aquí, un poco. Paradox no va a sacar dinero extra de mejorar retroactivamente Waking the Tiger, de mejorar retroactivamente el DLC de Polonia, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un problema muy gordo que hay de fondo, y que va a estar ahí siempre presente. Entonces, lo mismo pasa con estos países, ¿no? La mayoría de los países no se pueden adaptar bien al nuevo sistema de espionaje porque no los han actualizado retroactivamente, no les han metido el consejero de tener un espía más, no les meten nada en los árboles de focos que tengan que ver con el espionaje. En conclusión, los mejores focos acaban siendo los nuevos. Y los focos antiguos, pues se quedan obsoletos, ¿no? Algunos más que otros, obviamente, pero bueno, es algo bastante, bastante gordo, y yo creo que es la crítica más grande que se le puede hacer al DLC desde este punto de vista, ¿no? Luego también se ha criticado mucho que las guarniciones reciben muchísimo, muchísimo daño de la resistencia. Esto a mí no me parece tan grave, o sea, en plan, está desbalanceado y las cosas como son, pero bueno, se puede arreglar cambiando unos números, así que yo tampoco lo traduciría con una crítica de fondo sobre el DLC en su conjunto, como digo. En fin, más cositas que critican por aquí. Bueno, buffs, crashes... Como digo, no es justificable que haya buffs y crash, ¿vale? No es justificable, no me parece bien, pero es algo que se puede solucionar a posteriori y que no debería afear en conjunto una crítica sobre el DLC, aunque sí que es cierto que llega al punto de que el juego es injugable, llega al punto de que no puedes terminar una partida, o no puedes conseguir un logro, cosas así, pues por supuesto es criticable. Y Paradox debe trabajar duro en solucionar lo de siempre. Es muy difícil conocer muchos bugs hasta que entra a la venta un contenido, porque es cuando un mogollón de gente prueba todas las nuevas cosas, intentan hacer cosas locas, se ve que hay algunos focos que están rotos y ese tipo de cosas, entonces no es del todo legítimo exigir que no existan bugs en el lanzamiento, obviamente van a exigir bugs, pero sí que es cierto que hay muchos bugs que la comunidad ha apuntado que en una partida normal, en un playtest, en una partida de prueba normal, Paradox podría haber encontrado muchos y simplemente los podría haber corregido, ¿no? Así que eso sí que me parece que hay que señalarlo y criticarlo, pero también desde el punto de vista realista de que es imposible que no haya bugs en el lanzamiento de un producto. No sé si está dando la sensación de que... O sea, yo creo que estoy intentando ser justo, ¿vale? Es decir, hay cosas que me parece que está bien criticar y que son críticas legítimas, y otras que me parece que no son del todo justas. No sé si me estoy expresando bien, pero bueno, eso, los bugs que son fácilmente encontrables, es que cualquiera nos podemos encontrar en una partida deberían haber estado corregidos, y los bugs más buscados es complicado, ¿no? Que estén corregidos del lanzamiento. No sé qué más cosas, muchos consejeros para algunos países, es que en general, yo lo que digo, creo que lo importante lo hemos mencionado, pero el tema, o sea, yo qué sé, esto gordo, pues bajaría quizá la nota un 70%, un 80%, de un 100% digamos, pero yo creo que muy buena parte de la crítica es por muchos problemas de equilibrio importantes que está habiendo, de cosas que están muy, muy rotas. Aquí está diciendo algo el Kaiser Rage, no sé qué estará diciendo, los nuevos árboles de foco le dan bastantes patadas al Kaiser Rage, como es lógico y esperable, pero bueno, que hay mucha, mucha cantidad de bugs y mucha, mucha cantidad de cosas de equilibrio, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a la beta 1.9.1, que ya está disponible, lo podéis descargar cualquiera desde vuestro, desde Steam, desde vuestro Verse of Iron, la cantidad de bugs que se han corregido es, bueno, fijaros, ¿no? La cantidad de bugs es una absoluta locura. Esperemos que esta semana lo lancen ya, de forma oficial, porque quiero empezar partidas y quiero jugar, me lo paso muy bien jugando a la Resistance. Espero que de forma general se introduzca al consejero de tener un espía extra para todo el mundo, ¿vale? O sea, me parece súper importante, y por supuesto, pues que cosas que estén rotas las balancen, etcétera, etcétera. Así que bueno, para los que os estáis sorprendiendo por las calificaciones, esto es un poco lo que hay. Yo creo que sigue siendo muy buen DLC, lo va a ser del todo en el momento en que se corrijan estas cosas, y bueno, pues cosas como que la IA es gilipollas, cosas como que los árboles de focados antiguos quedan desactualizados, pues algo inherente al juego I4 y con lo que llevamos ya sobreviviendo casi 4 años. 4 años van a ser pronto, y como digo, no me parece defendible, no me parece justificable, y hay que ser honestos y señalarlo, pero bueno, también un poco con los pies en la tierra, este DLC se ha trabajado, y como dije en la review en su momento, y lo defiendo, me parece que es el mejor sistema de espionaje que ha introducido Paradox en un juego, aun cuando llega un punto que te quedas sin nada hacer con la agencia de espionaje, aunque tener muchos espías esté roto, etcétera, 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 pues eso, ¿no? Los árboles de foco me parece que son muy buenos, son muy rejugables, y yo creo que el precio de 20€ es muy, muy, muy razonable por el contenido que trae. ¿Que nos gustaría a todos que fuesen más baratos? Sí. ¿Nos gustaría que fuese gratis incluso? Pues también. O sea, las cosas como son, ¿vale? No voy a engañar aquí a nadie, pero bueno, de algo tienen que vivir los suecos estos, y nada más. Era un poco eso, a ver qué pensáis vosotros también, como digo, mi opinión no es, no es, ¿cómo decirlo?, 100%, ¿cómo decirlo?, que no es la suprema, ni mucho menos, o sea, cada uno tendrá vuestra percepción. Yo creo que la gran mayoría de habéis, barra, estáis disfrutando del DRC, yo lo estoy disfrutando un montón también, me lo estoy pasando bien, me lo estoy gozando, y yo creo que la gran percepción de la comunidad española es eso, ¿no? Más allá de, pues, cosas concretas, etcétera. En fin, ¿a qué pensáis vosotros? Nada más, chicos, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.